En Aspuma le restan importancia a que enfrentarán al segundo equipo mejor clasificado a los cuartos de final de la Liga de Ascenso. Sporting San José terminó con 29 puntos igualado con Grecia como los mejores de la primera ronda. Aspuma llegó a esta fase como el séptimo mejor clasificado. Este panorama más bien motiva a los generaleños para golpear a uno de los favoritos en esta fase. Casi que estamos hablando que es un partido normal, un partido que hay que jugar una serie, ahí nadie tiene nada seguro. Usted sabe lo que ha pasado en el fútbol, que un tercer lugar arranca un primer lugar y pasa y hasta campeón. A nosotros nos ha pasado. Dos figuras de Sporting San José son los que mueven al equipo capitalino, según los generaleños. Ellos saben lo que tienen que hacer para evitar que les hagan daño. Entonces Sporting tiene dos hombres muy fundamentales que es Cubero y Cristian Carrillo, pero mientras Cubero lo mantengamos bien marcado no nos va a hacer daño. El equipo de Sporting nosotros siempre que hemos jugado contra ellos, les hemos pasado por encima prácticamente, los hemos aplastado futbolísticamente. Volver a clasificar luego de un rejuvenecimiento del equipo es uno de los aspectos que tiene muy satisfechos a los de Aspuma Generaleña. Desde esta primera fase lo que rescato es que tuvimos la cosa de que le dimos mucha oportunidad al joven, necesitábamos madurar más. Rescato de que siempre nosotros clasificamos, hemos pasado, es muy importante, demostrando que Aspuma siempre está por la competencia. Y como le digo yo, mucho jugador joven, mucha oportunidad para jugadores jóvenes, que en torneos venideros vamos a tener más posibilidades. Yo creo que es un equipo más contundente, cada día que estos muchachos vayan ganando más experiencia, pero yo estoy contento. En esto de fútbol está aquí en Costa Rica así, clasificarse. Esta serie comienza el fin de semana, el primer partido en Pérez Celedón y el segundo en la capital. Pérez Celedón y el segundo en Pérez Celedón釉ar. Pérez Celedón y el segundo en la capital. Pérez Celedón y el segundo en el Itaú. El segundo en el turbo en el año final se determinar, el segundo en el último en el Éxagonal.